Bueno, creo que vamos a esperar que se conecten algunos, ya tengo una persona conectadita ahí, espero que se reporte a ver quién se ha conectado para compartir, tenemos dos personas, quiero compartir algo que me gusta mucho, hijito Dios te bendiga, creo que vas de camino al trabajo, Dios te bendiga, vamos a ver quién más se conecta por acá, Alexander Gaitán, saluditos, aquí estamos preparados para compartir unos versículos de la palabra, vamos a ver quién más, tengo tres personas que se reporten a ver quiénes están conectados, me he propuesto en mi corazón este año 2021 aprovechar todos los días si fuese posible estar en un lugar donde haya señal de internet pues compartir con aquellos que aman la palabra de Dios, aquellos que anhelan alimentarse de ella y creo que es bien importante reconocer que estamos en un tiempo donde necesitamos anunciarle a otros lo que es vivir la vida cristiana y hay un versículo que le voy a leer que me gusta mucho y quiero esperar unos segunditos a ver si se conecta alguien más. Bueno, mientras se conectan algunos más vamos a orar para decir al Señor que nos dé la porción que necesitamos porque yo sé de que esto de la palabra es una alimentación para la vida cristiana, para el creyente que no se alimenta de la palabra de Dios es un creyente que va a fracasar muy pronto, muy pronto va a fracasar el creyente que no se alimenta de la palabra de Dios entonces es importante que nos alimentemos de ella, que la tomemos muy en serio la palabra de Dios para poder vivir en este tiempo difícil. Quiero orar y luego le voy a leer porque la lectura que tengo está en Lucas, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8 verso 16 ¿Sabe por qué animo a las personas a que anunciemos la palabra de Dios? Es porque realmente nosotros los cristianos tenemos que saber que ya no nos podemos esconder o no nos debemos esconder porque estamos al descubierto ya quienes somos y somos hijos de Dios pues la gente tiene que ver algo diferente en nosotros y debemos de anunciarles, decirles lo que nosotros hemos hecho, verdad, que es lo que hacemos para vivir tranquilos, para no tener esa congoja como dicen algunos, ese sufrimiento que muchos tienen porque hay gente que vive como su servidor vivió un tiempo, dice que yo viví algunos años tan difíciles porque antes de que me viniera el pago de mi trabajo yo ya estaba obligado porque sabía que no me iba a ajustar en cambio cuando estamos en Cristo es diferente, no nos preocupamos porque sabemos que Dios siempre nos da una salida en todo lo que vamos a vivir, Él tiene el control de todo y máximo cuando somos obedientes entonces es importante que nosotros aprovechemos este tiempo que tenemos para invitar a otros a que vengan a Cristo el día de ayer hablaba acerca de que sin Cristo no hay salvación, así lo dice la palabra, el hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios, entonces es importante que nosotros le anunciemos a aquellos que todavía no conocen la salvación, aquellos que no saben lo que es vivir el evangelio, esto es lo que necesitamos anunciarle a otros lo que nosotros estamos experimentando, el gozo que sentimos de ser hijos de Dios esa paz que tenemos, necesitamos manifestarla a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta pero también les podemos explicar con la palabra, usted no necesita ser un gran erudito en la palabra para anunciar la salvación a otros, solamente dígale lo que usted vive ahora lo que usted no vivía antes y lo que usted vive ahora, eso es lo que se necesita para predicar el evangelio decirle a otros lo que Dios ha hecho en nosotros, eso es predicar el evangelio oramos y luego le voy a leer a Lucas 8, 16 hasta el 18 oramos Padre en el nombre de Jesús, gracias por este día hermoso que nos das un día donde está muy frío allá afuera en este lugar, pero dentro de casa está muy rico, está muy acogedor pero te pido Padre que esta palabra hay espacio en nosotros, que podamos darnos cuenta que estamos a la luz ya no estamos en tinieblas, si somos luz debemos de alumbrar a los que están a nuestro alrededor muchas gracias Señor porque tu palabra nos enseña que no hay nada encubierto, no hay nada oculto que no salga a la luz, todo sale a la luz, cuando venimos a Cristo ya no hay nada que esconder tenemos que vivir con transparencia, tenemos que manifestar realmente lo que somos si estamos equivocados pues reconocer que estamos equivocados y cuando estamos bien pues reconocer que estamos bien pero no es por nuestras propias fuerzas, sino porque tu has sido bueno porque tu eres el que nos ayudas a superar las dificultades tu eres el que nos ayudas y nos fortaleces para vivir como hijos tuyos gracias buen Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén bueno, yo sé que mis transmisiones muchas veces no pasan de una persona a dos personas que se conectan pues yo entiendo, algunos están en el trabajo pero sé que muchos tienen el tiempo cuando están en sus casas ya libres del trabajo pues se dedican a escuchar las transmisiones y eso es lo que a mí me gusta, no estoy buscando la gran cantidad de personas que se conectan estoy buscando gente que se tome el tiempo, verdad, para escuchar las palabras que transmitimos y eso es lo que me gusta, con una persona que se conecte ya yo estoy bien y si nadie se conecta pues estoy mucho bien, ¿sabe por qué? porque yo estoy alimentándome de esta palabra que estoy compartiendo y el título dice nada oculto que no haya de ser manifestado en algunas ocasiones creo que ya he hablado de este versículo pero hoy el Señor puso en mi corazón nuevamente hablar de ello y dice nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz Dios no nos ha salvado a nosotros para que nosotros estemos en el anonimato Dios nos ha dado salvación para que nosotros seamos portadores de su presencia para que nosotros seamos bendecidos para bendecir a otros que nosotros seamos el canal de bendición para aquellos que necesitan ayuda para aquellos que necesitan un consejo aquellos que necesitan saber cómo hacer para vivir tranquilo entonces dice la palabra que nadie pone o enciende una luz para ponerla debajo de la cama sino que se pone donde pueda alumbrar entonces nosotros estamos puestos como hijos de Dios como luz somos luminares que podemos alumbrarle a otros y dice porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz hay creyente que está en el anonimato pero tarde o temprano se va a saber que usted es hijo de Dios se va a saber pero también hay quienes que están quieren estar en el anonimato porque están mal verdad y sea que estemos bien o estemos mal todo va a salir a la luz entonces mejor verdad ser transparentes verdad anunciarle a otros que vengan a Cristo porque dice la palabra porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado en su presencia sea bueno sea malo todo va a salir entonces es mejor que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor es mejor yo siempre he dicho hay gente que espera hasta que tener una sacudida una avergonzada por no ponerse a cuenta con el Señor entonces es mejor si usted no se siente bien con Dios póngase a cuenta porque tarde o temprano va a salir a la luz que usted no está bien si yo no estoy bien tarde o temprano va a salir a la luz que no estoy bien entonces es mejor que nos pongamos a cuenta y mire lo que dice mirad pues como oís y como podemos ver lo que oímos esto es tremendo mirad dice lo que oís que quiere decir esto que tenemos que tener cuidado con lo que oímos hay mucha gente que está confundida porque porque hoy hay tanta maldad que a los mensajeros verdad les editan los los sermones verdad y solo presentan una parte de lo que el mensajero está diciendo y no ponen toda la secuencia verdad y le agarran segmentos para criticar y entonces ahora la gente está confundida no hay a quien creerle por qué porque se dejan llevar de lo que oyen y no ven de qué fuente viene lo que están oyendo entonces es importante que nosotros tengamos mucho cuidado mirad pues como oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará mire que interesante vamos a ver quién entró aquí mi hermana Nexis saluditos aquí estamos compartiendo la palabra estaba diciendo de que es importante que le anunciemos a otro verdad la salvación que nosotros ya estamos disfrutando el creyente no es para que esté en el anonimato en el creyente para que manifieste lo que verdaderamente es estar en Cristo que vean el gozo de la salvación Dios me la bendiga hermana Nexis me gozaba el domingo que veía a su esposo con usted y sus hijos verdad hasta les tomé una foto nada más que la tomé de espalda y se la voy a mandar porque me gozo ver las familias unidas verdad ver familias escuchando la palabra de Dios yo cada vez que veo que aquí al templo entran familias me alegro y me sentí bendecido hermano Ali con su esposa y sus hijas su hijo verdad y les tomé una fotito de espalda ahí porque me gozo me lleno de gozo al ver las familias entonces quiero decirles oyentes que nosotros no es para que como hijos de Dios estemos en el anonimato tenemos que manifestar lo que realmente somos tenemos que manifestar que somos familias bendecidas para bendecir hace poco el señor me permitió comprar una una forma perdón una unidad móvil le haga en mi país un carro pues me compré un carro y le puse unas letras unas palabras que dice bendecido para bendecir porque siempre he dicho que soy un hombre bendecido porque porque puedo hablar palabras de bien para los demás y puedo llevar bendición a los lugares donde voy entonces le puse bendecido para bendecir porque lo hago porque es verdad que soy bendecido para bendecir verdad entonces si usted es creyente ya deje de estar en el anonimato anúnciele a otros lo que usted está viviendo en el evangelio si usted está mal pues póngase a cuenta con Dios póngase bien para que otros quieran disfrutar lo que usted está viviendo José Mesa saluditos Dios me lo bendiga la esperanza intibucá entonces es importante verdad que tomemos en cuenta lo que dice la palabra que no hay nada oculto usted puede ocultarse de 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 muchas personas pretendiendo que usted está bien pero si usted está mal va a salir a la luz pero si usted está bien usted debe de reconocer cómo está verdad y pedir ayuda entonces Dios es bueno gracias hermano teodomiro gracias por por sus buenos deseos si ahí estamos siempre pidiéndole a Dios que nos cuide que nos guarde entonces es importante que nosotros verdad nos pongamos siempre en la en las manos del señor hermano Melvin y Zaguirre Dios me lo bendiga esto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta y yo le podía leer muchos versículos verdad tratando de 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 manifestarle a ustedes de que yo sé mucho la palabra pues yo la palabra la conozco desde que soy un niño me la enseñaron desde mi niñez me enseñaron la Biblia pero yo siempre he dicho nunca me funcionó hasta que me convertí a Cristo y reconozco ahora que toda la escritura es inspirada por Dios y con un versículo que que yo tome para para mí con eso suficiente para transmitirlo con ustedes hace algún tiempo un hermano me dice mira muy que yo te vi en en un sueño que estabas cortando carne y dando pedacitos entonces así me considero cada vez que doy un sermón con un versículo de ahí empiezo a hablar entonces cuando yo leo esto que nada hay oculto que no ha de ser manifiesto entonces yo debo de entender de que el señor me está hablando a mí que debo de cuidarme como debo de conducirme porque si soy luz es para alumbrar a otros que están en tinieblas si yo soy cristiano debo de luchar por mantenerme ¿por qué? porque debo de estar 100% seguro que no hay nada oculto que no haya de manifestarse en la presencia de Dios y que tremendo es cuando salen cosas a la luz manifestando que no estamos bien con el señor y pretendiendo que estamos bien entonces si estamos mal hay que reconocer yo estoy mal y debo de ponerme a cuenta con el señor y no importa lo que la gente diga pero si yo estoy bien aunque la gente lo critique sea que usted esté bien o usted esté mal la gente que no es cristiana lo va a criticar siempre eso tenemos que estar seguros así que el creyente no debe de pretender portarse bien para el que dirán uno tiene que portarse bien porque esa es la naturaleza del creyente y la naturaleza del hijo de Dios es siempre busca el tratar de portarse bien y con solo el hecho de intentar portarse bien ya eso es una gran bendición porque Dios está a nuestro favor entonces una vez más le quiero leer los versículos que le leí en el capítulo 8 de Lucas 8 16 17 18 dice nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido o de salir a la luz entonces Dios no nos ha dado salvación para que estemos en el anonimato aunque sea a su compañero de trabajo aunque sea a su vecino usted le puede contar lo que Dios ha hecho en su vida a mi no me da vergüenza contar lo que Dios ha hecho en mi vida antes yo les cuento que estaba aferrado a sacar adelante a mi familia por mis propias fuerzas hasta que llegó el momento donde la muerte estaba en la puerta de mi de mi trabajo de mi casa de mi carro en todo lugar me estaba persiguiendo la muerte porque yo estaba luchando con mi fuerza entonces entendí que yo debía de buscar el reino de Dios primeramente como Jesús lo ofreció ayer le mencionaba eso y hay mucha gente que no vive bien porque busca primero las añadiduras busca salir adelante por sus propios medios y deja las cosas de Dios en segundo plano y Jesús recomendó y dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura que quiere decir esto que si nosotros buscamos las cosas de Dios primero nos aferramos a las verdades escritas vienen las bendiciones vienen las añadiduras y cuando acuerda usted está viviendo en un mundo que estaba tan cerca de usted pero que lo veíamos tan lejos como le digo estar en esa crisis de que uno cuando viene el pago del trabajo que ha desarrollado en la semana la quincena o en el mes saber que no le va a ajustar eso es duro eso es difícil pero llegar al momento donde uno necesita el dinero para pagar la renta necesita para pagar el seguro el carro la comida de la familia y que no tiene nada y tener paz pero es el momento donde uno empieza a conocer a Dios como el Dios proveedor incluso aquí donde estoy en este lugar es un lugar donde yo he aprendido a relacionarme con Dios y tengo a mi esposa que Dios la bendiga evita que está aquí en el medio ella está escuchando lo que estoy diciendo tuve años donde ella me decía Moisés ya no hay no hay nada no hay nada y se toca pagar lo que nuestros hijos necesitan en el colegio y podía darme cuenta yo que era difícil pero sabe que llegó el momento donde el Señor una vez me habló y me dijo dile a tu esposa que ya no te pida a ti que me pida a mí y yo te voy a usar a ti siempre como el proveedor para los tuyos y yo le tuve que decir en una oportunidad a mi esposa dice el Señor que ya no me pida a mí que le pida a él entonces desde ese tiempo mi esposa ya no me dice ya no tenemos ella sabe que si no tenemos Dios es la fuente y siempre me ha usado a mí para porque dice la palabra que el que no provee para los de su casa es peor que los impío entonces estoy hablando ya con gente cristiana entonces debemos de aprender a vivir como hijos de Dios para que otros miren como es que vivimos nosotros los cristianos verdad ese es predicar el evangelio el predicar el evangelio no es realmente estarle diciendo la palabra que dice aquí dice la palabra esto y esto queriéndole meter a otros lo que nosotros no lo hemos podido digerir todavía por eso mi forma de predicar no es común yo siempre le he dicho no es muy común hace poco anduve en mi país y hace algunos años como el 2010 por ahí o 2009 2010 visité un siervo de Dios que dejó todo por dedicarse a la obra de Dios dejó su buen trabajo que le habían prometido pagarle el doble y recuerdo que Dios me permitió ir a a esa congregación donde era una casa pequeñita de madera él me cuenta que cuando él llegó ahí tenía que ir a hacer las necesidades fisiológicas tenía que ir a hacer al monte a la montaña no había servicio sanitario era terrible dormía en el piso y tenía y tenía su pequeño su pequeño templo recuerdo que este hombre ponía de la batería de su carro lo acercaba el carro acerca de un de una de las ventanas del pequeño templo y de allí con un cable ponía la luz para poder leer la Biblia donde se predicaba un pequeño púlpito entonces yo empecé a ver que el hombre tenía amor por por predicar el evangelio por anunciarle a otros de que Dios bendice que Dios restaura y empecé a ser mi amigo con este varón y en una oportunidad le pregunté ¿qué quiere hacer usted aquí en este lugar? me dice bueno el anhelo en mi corazón es hacer un templo grande un día tener casa pastoral tener unas cabañas tener una cancha para los niños y empezó a decirme entonces pero este era un hombre soltero sin esposa y un día llegó a mi casa con un grupo de pastores jóvenes todos solteros y les digo hermanos ¿saben qué? es difícil servir al Señor estando uno soltero digo solo sin mujer porque yo he estado en los Estados Unidos sin mi esposa muchos años y es difícil tiene que amar mucho uno la obra del Señor para poder servirle de corazón al Señor y estando limpio probado que no tenga nada que ocultar entonces le digo yo siento que ustedes van a necesitar esposa para que puedan servirle mejor al Señor porque a mí me cuesta mucho servirle al Señor sin mujer solo por la misericordia de Dios que Dios me ha guardado porque me he refugiado en un lugar donde pues hay oro grito le digo Señor ayúdame cuando el deseo de la carne es fuerte me voy a encerrar a ese lugar y le pido al Señor que me guarde y así he podido superar ese deseo que es insaciable y le digo a ustedes como jóvenes yo creo que es necesario que hoy haga una oración de fe para que pueda tener usted ese privilegio de tener una esposa porque yo cuando vengo a mi viaje misionero a Honduras disfruto con mi esposa la paso bien pero cuando regreso tengo que mantenerme siempre buscando la presencia del Señor para poder mantenerme entonces oré por los cinco como cinco o seis pastores parecía una escalera así el grande el pastor más grande mi amigo y los otros así pequeñitos parecía una escalera oré por ellos padre en el nombre de Jesús tú sabes que yo conozco la necesidad que se vive sin esposa y ellos que han dedicado su vida para el servicio en tu obra yo te pido papito que les des esposa bueno oré por ellos empezaron a casarse empezaron a casarse y en uno de mis viajes regresé al lugar de mi amigo ya lo encontré casado lo encontré con un buen templo lo encontré con su con su cabañas que él anhelaba con la cancha que él anhelaba tiene un comedor tiene un edificio que es un instituto bíblico y empecé a ver lo que Dios le ha dado todo aquello que él me dijo que él anhelaba ya lo tiene y lo encontré con una esposa una linda mujer le dio el Señor entonces no gozamos de ver eso pero había algo impactante y él me dice pastor dice que no voy a poder tener descendencia porque mi esposa sufrió un accidente y tuvo problemas y y le han diagnosticado que no va a poder tener hijos le digo pastor con todo esto que usted ha visto que Dios le ha dado todo lo que usted ha anhelado se lo ha venido dando tiene todo esto que se ve que es de parte de Dios producto de la fe que usted tiene y se acuerda que le pedimos esposa al Señor ya la tiene usted le pidió que le diera todo esto ya lo tiene y ahora que no va a poder tener descendencia no esto no es posible así es que en el nombre de Jesús yo sé lo que es tener hijos y es precioso y hoy le vamos a pedir subido en unas gradas y empezamos a pedirle al Señor que le diera descendencia a este varón y le dije papito tú sabes cómo lo puedes hacer y me vine me vine y siempre tenía esa petición con todo no lo cuento para decirle que sólo por mi oración por mi fe el milagro sucedió sino que quiero decirle que cuando somos luz se tiene que manifestar lo que somos entonces yo estaba manifestando ahí frente a él de que yo soy un hijo de Dios y que anhelo las añadiduras para los demás y que me gozo al ver siervos bendecidos y que tengo fe de que Dios puede hacer milagros sé que se unieron muchas personas pienso a esa petición y él también imagina cómo no estaría si yo que sólo soy su amigo estaba con esa pasión y hoy antes de venirme el 31 de diciembre fui al templo a la casa del siervo a visitarlo y conocí el niño que Dios le dio tiene un hijo ya un varoncito está muy bendecido muy bendecido el siervo entonces tenemos que manifestar lo que somos gocémonos con las bendiciones de otros si vemos familias desintegradas luchemos para que Dios las integre nuevamente si vemos matrimonios que no pueden tener hijos oremos y digámosle Señor así como a mí sabe que la oración que yo le hago al Señor cuando veo mujeres estériles matrimonios que no pueden tener hijos lo primero que hago es eso empiezo a decirle padre tú conoces que yo soy feliz con mis tres hijos ahora mira esta familia que está anhelando tener hijos se ha cerrado el vientre se está árido ese terreno pero tú lo puedes ser fértil empezar a buscar una forma como acercarnos a Dios pidiendo un milagro a favor de nuestros hermanos que amamos entonces lo que le quiero contar es que cuando yo les cuento a mis hijos miren cuando conocimos este lugar acá esto era y él les cuenta a mis hijos como él llegó cuando les cuenta que él estuvo durmiendo en el piso después de ser un profesional con un buen empleo en un lugar y dejar las cosas por seguir al Señor es precioso entonces ese hombre está haciendo luz en esos lugares donde hay muchos lugares donde el evangelio verdad de Cristo no lo quiere la gente recibir pero como ese hombre es luz ahora en esas comunidades está un gran rótulo allí que dice iglesia de Dios que desde lejos pueden ver entonces ahora está manifiesto que el evangelio llegó a esas comunidades hay otra comunidad más un poco cerca de esa comunidad donde está ese siervo que son enemigos ahí no dan lugar de que se llegue con el mensaje pero de alguna manera Dios está usando a que lo que somos salga a la luz por eso yo le invito hoy a que usted se examine como está tenemos que saber que como creyentes ya no estamos para manifestar que estamos en tinieblas nosotros somos luz para alumbrar en las tinieblas y el testimonio nosotros se necesita en este tiempo que sea un testimonio transparente que nosotros no pretendamos estar bien estando mal porque tarde o temprano va a salir a la luz entonces es importante reconocer lo que dijo Jesús que una luz no se enciende para ponerla debajo de la cama sino para estar donde alumbre entonces en otras palabras Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás ni para que estemos escondidos tenemos que anunciar que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga que Cristo viene para rescatarnos de esta maldición en la que ha caído la humanidad hay mucha maldad ya los que están muriendo se están yendo ya están dejando de ver este sufrimiento en el que se está viviendo hay mucha maldad hoy tremendo las empresas están envenenando las comidas para poder sacar provecho de ahí tremendo está la cosa las medicinas vienen contaminadas para que yo he podido ver en estos viajes ya les digo si yo pudiera publicar todo lo que vivo en mis viajes es posible que me manden más rápido a la eternidad ¿sabe por qué? porque el hombre es malo cuando se da cuenta que le denuncian sus maldades están haciendo cosas terribles pero hay hay mucha gente que está haciendo cosas terribles adictan a sus pacientes a sus medicamentos ¿para qué? para estar sacando el dinero y cuánta cosa le puedo decir pero bueno yo he venido aquí a hablar de Cristo hablar de que somos hijos de Dios y que debemos de reconocer cómo estamos si estamos mal pues pongámonos a cuenta si estamos bien pues mantengámonos en ese bienestar para beneficio de otros y podamos de esa manera vivir en este tiempo que estamos viviendo y que podamos disfrutar nuestra vida aquí en la tierra vamos a orar yo sé que tengo personas que se han conectado mi hermano Mario Dios me lo bendiga saluditos tengo algunas personas que se conectaron aquí José vamos a ver vamos a ver quién no sí Wilson Cedillo hermano Teddy saluditos hasta Washington Haroldo Rafael saluditos vamos a ver Marta Cedillo Evita por ahí bueno tengo cuatro personas todavía qué bendición comencé con una y ahora tengo cuatro personas y yo sé que van a haber más personas que van a ver esta transmisión después de que ya la haya terminado me bendice eso porque sé que esto lleva bendición si usted lo toma verdad de la forma que hay que tomarlo porque cuando testifico verdad es para poner en alto el nombre del Señor para honrar a Dios en todo lo que verdad hacemos tenemos que siempre hacerlo para la honra y gloria de Dios así es que no nos olvidemos de eso que los testimonios que yo doy por acá no es para que diga usted el hermano Moisés no es para que nos demos cuenta que Dios es un Dios real un Dios que está interesado en que nosotros alumbremos en medio de las tinieblas en que estamos viviendo y que se tiene que manifestar no tenga miedo a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida eso es lo que tenemos que hacer decirle a otros lo que nosotros vivíamos antes y lo que estamos viviendo ahora verdad y mantenernos en esa en esa meta de que estamos luchando para llegar a la meta pero llegar con gozo Padre en el nombre de Jesús gracias por esos versículos que me bendicen tanto donde me enseña de que debo de tener cuidado lo que oigo que debo de reconocer que si soy luz es para alumbrar que si soy hijo tuyo es para anunciarle a otros lo precioso que es vivir en el Evangelio si no hubiese habido alguien que nos haya anunciado la verdad como podríamos estar disfrutando lo que disfrutamos ahora así es que se necesita reconocer que si estamos bien debemos de gozarnos si estamos mal pues tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta y poder reconocer que tú eres un Dios de oportunidades bendice a los oyentes bendice a toda persona Padre que se ha tomado el tiempo para poder escuchar lo que he transmitido en este día muchas gracias Señor por las familias que has bendecido gracias por los testimonios que he podido compartir porque son para tu honra y tu gloria porque tú eres un Dios real un Dios que bendice un Dios de oportunidades muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno me despido de ustedes con el buen deseo de que usted sea completamente preparado para toda buena obra como lo va a lograr escudriñando la escritura si usted escudriña la escritura usted se va a dar cuenta que toda ella es la inspiración de él y que le va a ayudar a usted a ser una mejor persona a obrar bien y disfrutar nos vemos mañana si Dios todavía no ha venido con los que son miembros de la iglesia ministerio Selin y que me ven por este medio pues nos vamos a ver mañana si Dios así le place verdad con un saludito virtual de lejito porque verdad estamos en este tiempo pues yo aquí no tengo mascarilla porque estoy frente a cámaras y tengo verdad retirado la persona que está en los controles así es que Dios les bendiga les amo en el amor de Cristo y debo decirles que mi oración es para que Dios nos mantenga unidos hoy más que nunca como pueblo de Dios y que anunciemos la verdad a los cuatro vientos sin temor alguno porque Dios sabe realmente lo que ha hecho en nuestra vida hasta luego que Dios me les bendiga